Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a visitar una empresa 100% de Villa Hidalgo, pero lo mejor de todo es que no solo vamos a conocer los modelos de ropa, sino vamos a conocer el proceso de fabricación, y es que así es, en Karl Martin no solo venden, sino también fabrican, así que acompáñenme. Oigan, y es que todo parte desde aquí. En estas máquinas es donde se elabora la tela, como pueden ver aquí se ponen los hilos, entonces la va tejiendo y es como sale el primer proceso, que es esta, así es como queda la tela para la elaboración de las prendas. Oigan, y también está esta máquina que es impresionante, aquí también como pueden ver están todos los hilos, y sale este tipo de bordado que se le conoce como tejido de punto, y esto es un yacar. Y en esta área de la fábrica es donde se corta la tela, ya una vez que se hizo, bueno, pues se corta justo, esto es uno de los patrones, y bueno, se corta la tela para después seguir con el siguiente proceso. El siguiente proceso, ya una vez que se creó la tela, y ya se cortaron las piezas, bueno, pues aquí se unen, se confeccionan, para realizar las prendas. Oigan, este es todo de los últimos procesos de fabricación, y es que ya una vez que se confecciona la prenda, aquí se plancha para después ya empacarlo y llevarlo a la tienda. Oigan, y seguimos aquí en la fábrica de Crown Martin, y ya estamos en el último proceso, y es que ya una vez que las prendas se plancharon, bueno, pues aquí es donde se etiqueta, se le pone la etiqueta de Crown Martin, entonces así se preparan para llevarlas a vender a la tienda, pero ¿qué les parece si ahora me acompañan a la tienda para ver cuál es el proceso de venta? Oigan, y es así como ya las prendas Crown Martin ya están listas para venderse aquí en su punto de venta, que son dos aquí en Villa Hidalgo. Así que cuando vengan para acá, bueno, pues visiten esta tienda Crown Martin, porque ya saben qué calidad y garantía, aquí mismo se fabrican estas prendas, y del precio ni les cuento. Oigan, ya lo sé del día, Hidalgo está de moda.